qué tal queridos amigos de la manzana mordida hoy tenemos un episodio realmente fundamental un episodio esencial para cualquier usuario del ecosistema de apple aunque tengas al menos una unidad necesitas ver este episodio y va a dividirse en dos partes inicialmente te vamos a explicar qué tan importante es la cuenta apple lo que antes se conocía como apple id porque desde ios 18 el concepto global de la identificación de apple se llama cuenta apple y es la cuenta que unifica todas las unidades que tenés dentro del ecosistema esta cuenta es importantísima y representa el índice de identificación de un usuario en relación a todas sus unidades se compone de dos segmentos que son primero un mail ese mail es la referencia y no requiere que sea de apple puede ser de cualquier sistema incluso gmail o de microsoft no importa y después una contraseña ese mismo acceso es el que te permite ir a icloud por lo tanto tu cuenta de apple es esencial para todo y en esta primera parte te voy a dar algunos consejos para no perderla nunca por lo tanto el 90 por ciento de los usuarios de apple son usuarios de iphone al menos entonces vamos a ir a tu cuenta de apple dentro del iphone que está en configuración y arriba donde está tu fotito cuando entras vas a ver que hay algunos apartados muy importantes el que más nos interesa y vas a ver un índice que es importantísimo que es cuentas para la recuperación son contactos que te van a permitir volver a recuperar tu contraseña y siempre es importante curarse en salud así que te recomiendo que oa tu pareja o un amigo o un familiar alguna persona que sea cercana y que puedas contactarte fluidamente pongas como un contacto de recuperación y en este apartado voy a hacer un comentario que si bien no es bonito hay que hacerlo también te recomiendo que definas una persona que herede tu información y tu acceso por si algo te sucede de esa manera todas las fotografías todos los documentos o toda la información no se pierde con un ser querido entonces siempre digo que es importante para que puedas heredar digitalmente toda la información y eso se hace desde el mismo apartado el segundo punto que me resulta importante es definir si tenés más de una unidad en tu ecosistema qué unidades están habilitadas en el segundo factor de recuperación de esa manera te quedas absolutamente tranquilo que si tenés un problema en alguna unidad vas a tener otras unidades disponibles para la recuperación pero también te indique que la cuenta de apple es la cuenta de icloud o sea es la misma cuenta entonces muchas personas dan este consejo yo te lo voy a dar con algunos asteriscos de seguridad pero no sería tan mala idea que vos lo que puedas hacer es desde una cuenta validada en un navegador con sistema de almacenamiento de contraseñas que tenga índices de seguridad vamos a tomar un ejemplo google chrome o sistemas de almacenamiento de contraseñas de terceras partes en las cuales puedas guardar al menos una contraseña te doy un ejemplo las password o one password o todos los sistemas que tienen llaveros que corresponden a altísimas normas de seguridad incluso si lo vas a hacer en chrome existe la posibilidad de incorporar llaveros físicos entonces vos podrías guardar en un llavero físico una contraseña que contraseña te recomiendo la de icloud entonces vas a icloud.com y pones tu credencial ahora bien voy a hacer un apartado importantísimo porque muchas personas nos escriben en nuestra comunidad la manzana mordida plus que son usuarios vip de la manzana mordida o contactos conocidos amigos que dicen sabes cuál es mi problema me olvidé con qué mail hice la cuenta de icloud entonces lo que te recomiendo es que registres un mail que uses siempre ese mail no lo hagas cualquier mail hace un mail que sea válido porque es importantísimo y registres guardes documentos con que mail hiciste la cuenta porque necesitas para recuperar una cuenta al menos una variable y segundo punto cuando crees tu cuenta registra tu número de teléfono correctamente es decir si no vivís en españa y vivís en argentina ponele más 54 si vivís en españa más 34 si vivís en eeuu 001 el código de país el código de área y el código de tu teléfono completo porque también lo vas a necesitar si haces todas estas medidas previas a cualquier problema nunca vas a tener problemas entonces volviendo al punto que te estaba explicando como última norma de protección vas a icloud.com le pones tu usuario tu contraseña y podés optar dentro de las alternativas guardar la validación y contraseña en tu cuenta validada de google y estás medianamente protegido un punto importantísimo es claro que debes tener y esto es súper importante políticas de seguridad responsables no vas a lo guiarte en un aeropuerto en cualquier ordenador o en la facultad o en el trabajo si vas a hacer un acceso de este tipo siempre utiliza los navegadores en incógnito y de esa manera cuando te lo que es podés recuperar o tener cualquier cosa ahora la segunda parte de este vídeo es qué pasa si me olvidé la contraseña primera variable lo que te puedes olvidar es la contraseña de icloud pero no deberías olvidarte el mail con el que registraste icloud porque ahí sí se va a complicar entonces como te decía al principio del vídeo es altamente probable que tengas al menos una unidad y esa unidad ya esté logueada en tu contraseña de icloud es decir en tu cuenta apple recuerda que lo que antes era el apple id ahora se llama cuenta apple entonces simplemente agarras tu iphone que esto es importantísimo al menos una unidad conectada o podría ser tu ipad cualquier unidad que tenga validación dinámica por touch id o face id ahora casi te diría exclusivamente face id entras a tu cuenta apple vas a seguridad y podés cambiar la contraseña te va a pedir o el patrón de desbloqueo o tu face id una vez que llega eso le vas a poder la contraseña pero alerta si tenés habilitado el modo anti robo es altamente probable que envíe una alerta a tu cuenta para que bueno no seas víctima de un engaño y te saquen tu cuenta de apple y te va a demorar el cambio de la contraseña durante una hora para que vos puedas bloquear las unidades si te llega ese alerta alguien está tratando de cambiar tu cuenta de apple y no sos vos bueno para eso está la demora de una hora si sos vos esperas una hora y cambias la contraseña acá hay un pequeño detalle si tenías otras unidades que estaban conectadas te va a dar la opción de desconectarte o ir reconectando te progresivamente pero recordá que van a cambiar tus credenciales y tener una política seria para recordar tu usuario y contraseña en cualquier caso con ese simple truco de entrar y cambiar la contraseña si te la habías olvidado ya está solucionado esto se puede aplicar tanto en el iphone como en el ipad pero bueno hay veces que no tenés validado ese segundo factor y tenés un problema por lo tanto el segundo método también es súper sencillo vas a un navegador web que puede ser de cualquier ordenador no hace falta que sea mac y es más no hace falta que sea tuyo y si no es tuyo y estás en una zona pública porque tuviste es un problema hacelo una vez más como te decía con el navegador en incógnito vas a icloud.com y le pones me olvide la contraseña te redireccionará a la web I Forgot de Apple de esa manera simplemente lo que haces es le pones el proceso va a pedirte tu cuenta de iCloud y le vas a poner tu mail y luego lo vas a recuperar para poder tener un nuevo acceso a partir de ahí el proceso es el mismo y es importante que tengas habilitado el segundo factor porque te va a pedir como te decía en un principio por eso lo tenés que tener bien configurado el número de teléfono indicándote sólo dos dígitos del teléfono que cargaste originalmente y de esa manera obtenés el segundo factor de validación de veracidad de que tu cuenta es en efecto tuya y esto es súper importante para que no te roben en este caso es fundamental que vos tengas al menos alguna unidad para poder acceder pero bueno supongamos que no tenés otra unidad y que tenías solamente un iPhone y es el que no podés acceder ok aunque no lo creas podés decirle voy a usar el iPhone de un amigo que tiene que estar cerca para poder continuar con el proceso desde el iPhone de él pero supongamos que no lo podés hacer y no recordás y no tenés ese acceso ok te voy a hacer un consejo y este consejo me gustaría que lo hagas ahora mismo te instales la aplicación soporte de Apple si es gratuita es oficial es de Apple y el soporte de Apple lo que va a hacer es primero validar tu cuenta y poner todas las unidades que tenés asociadas en tu cuenta como estás viendo en mi caso son todas estas y recordá que lo que podés hacer es ir a cualquier iPhone que tenés dentro de tu cuenta incluso puede ser histórico tocarlo y le podés recuperar el usuario y aunque no lo creas hay una opción que diga con otro Apple ID o con otra cuenta de Apple para que recuerdes la nueva cuenta Apple es lo que originalmente era el Apple ID es decir tu mail que era la única variable que no deberías olvidarte y podés una vez más desde el iPhone de un amigo recuperar la cuenta en tu propia unidad una vez que lo hiciste te va a habilitar en tu teléfono ese factor y continuás el proceso exactamente igual como te mostré por lo tanto ahí tenés todos los consejos para recuperar contraseña pero mejor aprendamos a curarnos en salud y desarrollar políticas de seguridad previo a perder tu cuenta de Apple espero que este episodio te haya gustado y si fue así considerarnos un like suscribirte y ser miembros de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus tenemos de todo y regalos increíbles como este iPad mini que puede ser tuyo suscribiéndote toda la información en la caja de descripción pero además tenemos un grupo de Telegram para todas tus consultas como por ejemplo esta un montón de cursos, una web dedicada y un podcast semanal exclusivo para todos nuestros VIPs lo único que me queda es despedirme como saben mi nombre es Fabián Fernández somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo nos vemos en más episodios chau chau